Y dentro de nuestra cartellera tenemos la obra Alter Ego Y si quieres saber más sobre esta obra no te puedes perder esta nota Bienvenidos al teatro, bienvenidos a... Teatro Club ¡Vengan, vengan! Estamos acá con nuestro amigo París Pesantes y con Zuni ¿Sí? ¡Sí, Zuni! ¿Quién quiere participar? Que levante la mano, ¿no? Ya Tereo trata sobre la historia de Javier Que es un muchacho que toda la vida ha sido reprimido un poco por la mamá Y ha desarrollado una personalidad tímida, insegura Y conforme va avanzando la obra pues podemos ver que se casa También con una mujer muy parecida a su mamá Igual de represiva, igual de demandante Y esto poco a poco va cargando a Javier Porque él está en una búsqueda de su propia identidad Y es con ayuda de Zuni que digamos revela un poco lo que siente por dentro pero que no se atreve Bueno, yo soy Zuni y yo me encargo de hablar por Javier Porque él es bastante tímido, pues bastante inseguro Entonces yo, a mí, me gusta decir las cosas en su cara pues Así, a cara pelada Ajá, sí, sí, sí Tengo que contar que en verdad a mí me has tocado el corazón Yo creo que yo también tuve alguna vez algún Zuni en mi vida Pero era un globo pues Pero en campeón tú eres más chévere, amigo Zuni Gracias, gracias ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir Por venir un ratito a ver algunas escenas de Alter Ego Se trata sobre una verdad que no les puedo decir Porque la verdad la van a venir a descubrir aquí a la obra Que se van a dar cuenta de realmente que Cómo es que un chico sale de sus miedos, ¿no? Y se enfrenta hacia una sociedad que tiene muchos juicios, prejuicios Y él trata de demostrar quién es realmente, ¿no? Y aquí lo van a poder descubrir Cuál es la verdad de este personaje Me quedo en shock La verdad es un obrón He estado así con las lágrimas De hecho, acá el camarógrafo me dijo ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y ya está Lo bueno que tiene es que tiene muchas emociones Te puedes estar riendo Pero de la nada te baja completamente Porque realmente es una cruda verdad Es un humor negro Entonces, acá vas a venir a descubrirlo Realmente cómo es el proceso que él tiene Para poder decirle a su madre que realmente es esta persona Y tiene que entenderlo, ¿no? Pues vamos a hablar con la primerísima actriz ¿Eh? Cáceresa, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta Contenta de estar con ustedes Es una interesante obra Y yo hago un personaje que es completamente distinto a mi personalidad Entonces, esta es una madre dominante, intolerante Escucha, mamá, escucha No, 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 mentira Y después me bota de mi casa Y es una señora, pues, que nunca le ha dado ese amor que deberían tener los hijos Eso no Eso no, eso no Jamás, no, mi mamá tampoco Mi mamá tampoco Entonces, el hijo, ¿cómo crece? Entonces, sin carencia, sobre todo, de amor, ¿no? De amor de una madre o de un padre también Y escoge ciertas cosas, pues, para poder ser feliz, ¿no? Un peluche, por ejemplo Un peluche, una muñeca, ¿no? Entonces, este... El teatro, ¿no? El teatro Esperamos también que ustedes nos apoyen, que divulguen, que han visto una obra Y que es importante que vean ¿Ya? Aquí vamos a estar desde mañana en el Centro Cultural Ricardo Palma De jueves a domingo a las 8 de la noche Así que no se pierdan, ¿ah? Mi cariño y mi amor para ustedes Amigos de Teatro Club Si te gustó este video Dale like, coméntalo Compártelo en todas tus redes sociales Nosotros contentísimos Y si quieren ver más de nuestros videos Dale click a un botoncito acá abajo Que dice suscribirse o subscribe Dependiendo si... De qué idioma tienes tu explorador También le puedes dar click a este botoncito acá Que es nuestra página web Que es www.teatroclub.p Ahí vas a ver toda la cartelera nacional de teatro De norte a sur, de este oeste Así que dale click, visita nuestra página Y conmigo será hasta la próxima Si los dioses del teatro quieren Así que... ¡Chao!